Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Con guitarra en mano, de hecho. Y eso hay que aprovecharlo, Gianmarco. ¿Cómo estás, querido? Que da mucho gusto saludarte en nueva cuenta. Bienvenido a tu casa. Ay, mi querido. Siempre me encanta poder conversar contigo y agradecido siempre a ti y a toda tu producción por invitarme, por apoyarme cada vez que he sacado algo nuevo. Siempre ustedes han estado conmigo, así que gracias en todo corazón. Oye, ¿nos puedes cantar un pedacito de este sencillo? ¿Tenías pensado cantar un pedacito de este sencillo? Porque sería un desperdicio no pedirte que la cantes y tienes la guitarra en la mano. Aunque un pedacito, ¿no? Que te quiero cuando tú no estás en ti Prefiero ir sin ti Prefiero ir sin ti Ya no funciona tu amor Y que me lío Ya no te amores con ti Prefiero ir sin ti Oye, está buena la rola, Gianmarco. ¿Eh? Poderosona. Es una... Poderosa. Es poder... Es la palabra. Sí. Creo que tiene mucho poder porque es una balada que tiene esos aires de los sesentas. Así es. Esos arreglos con los vientos. Y a mí me gustó muchísimo poder producirla con Sebastián Cris, que es el productor. No, talentosísimo. Ganador del Grammy, ¿no? Este Sebastián es ganador del Grammy. Como tú. Es un gran compañero. Sí, como tú. Y tengo la impresión que hacen una dupla sensacional, ¿no? Todo fluye. Fluye muy, muy, muy bien. Bueno, con él me gané mi primer grano y con Resucitar, el disco Resucitar lo grabamos con él. Y cuando nos juntamos, en un principio, en febrero de este año, yo saqué Empezar de Nuevo, que hicimos un dueto con Diego Torres. Este año iba a ser como una suerte de descanso de los discos y adaptarme un poco a la nueva onda de Sacar Sencillos. De repente, pum, aparece la pandemia y dije, no, vamos a grabar un disco. ¿Cuánto? Es el infierno se dio. Querido, es la mejor manera para un músico de aprovechar este confinamiento, este año, ¿no? O sea, regularmente ustedes siempre cuando van a producir un disco se confinan, ¿no? Es un proceso como natural. Entonces, a mí me parece muy productivo haber aprovechado este tiempo de confinamiento obligatorio para producir un disco, porque además, la pandemia, me imagino que a gente tan sensible como tú, lo llevó por caminos que resultaron una buena herramienta para componer, ¿no, Gianmarco? Sí, sobre todo es un momento de introspección muy, muy, muy heavy, porque siento que, al menos a mí, ¿no? Me ha pasado que he descubierto cosas muy interesantes espiritualmente hablando, me considero y nos considero a todos sobrevivientes de lo que está pasando. Estamos sobreviviendo una etapa en el mundo. O sea, los que no sean conscientes de lo que está pasando no se dan cuenta que estamos sobreviviendo. Porque una cosa es escuchar que alguien se muere en una guerra o alguien se muere en un accidente, ¿ya sabes? O sea, como que es diferente. Eso es todos, absolutamente todos, somos vulnerables. Todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que sobrevivir. Nuestra capacidad de supervivencia es casi la selección natural. O sea, es muy fuerte lo que está pasando. Claro está que en el día a día a veces nos olvidamos, ¿no? Pero nada, hay que seguir avanzando, hay que seguir haciendo música. En mi caso, obviamente extraño mucho los conciertos. Tenía un concierto en el Pepsi Center en junio de este año. Luego lo pasaron para noviembre. Obviamente dudo que salga en noviembre también. Pero de alguna manera me sirvió para hacer un disco. Y quería aprovechar la oportunidad, agradecerte algo, porque me emocionó mucho verte con mi hija. Ah, no, hombre. Iba yo a tocar ese tema más adelante, pero ya que lo mencionas, te debes de sentir muy orgulloso, caray, de verdad, en serio. Mucho. Primero porque obviamente somos amigos tú y yo hace muchos años. Por fortuna para mí. Siempre hemos conversado de nuestras vidas y al final, bueno, de repente ver a mi hija contigo conversando, así como que una bolada de cabeza terrible, porque me gusta mucho que también Nicole sepa que hay gente tan buena como tú, que es tan buen comunicador y ella se hace mucho súper bien. Así que te lo quería agradecer. Hombre, Gianmarco, siempre tan generoso. Siempre tan generoso. La entrevista fue, y te lo digo con el mayor de los respetos, claro, como su papá, fue por ella, fue por su talento, fue por lo que está presentando. Bueno, digo, y aparte era tu hija, qué bueno, ¿no? Pero la entrevista, y así es, siempre, siempre es por el talento y ella lo tiene, ¿no? Más allá de que sea tu hija. Yo lo sé. O sea, aunque no hubiese sido tu hija, ella, ella, por supuesto que yo hubiese deseado conversar con Nicole porque es una, es una joven talentosa. Y cómo no, no lo robó, lo heredó, Gian. Oye, ¿tú sabes qué? Ahora que viene todo este tema de esta nueva producción, te quería contar que mucha gente me preguntaba si es que yo iba a grabar un nuevo disco. Claro. Este disco ya lo grabé, como te estaba contando, lo grabé con Sebastián Cris. Yo creo que saldrá ahí por febrero, más o menos. Este es el tercer sencillo, ¿no, Gian? ¿Cómo? Es el tercer sencillo, este. Diga, es que ¿sabes qué pasa? Siento, yo siento que es como mi primer sencillo porque en enero de este año sacamos a empezar de nuevo una versión yo solito, luego sacamos el Ray Lix con Diego Torres, con esta idea, como te explicaba, de sacar sencillos. Pero como ya está, ya está grabado el disco, como que para mí es el primer lanzamiento de este nuevo material que te juro, es como, bendito sea Dios, que tenga la oportunidad de seguir creando porque yo hace ese dedo y me sale tanta canción. Yo lo sé, yo lo sé, Gian. Oye, es tu prioridad en este momento tu disco, tu música, tuya en marco, ¿verdad? A lo que voy es que no estás dedicándole tiempo, como lo has hecho a lo largo de tu carrera, a otros artistas que gracias a tu talento han colocado muchos éxitos en las listas, ¿no? ¿En este momento tu prioridad eres tú? Sí, no sé si tú que me conoces hace muchos años, también lo que hemos conversado siempre, no sé si lo has percatado, te has percatado eso, pero siento que durante muchos años no le dediqué el 100% de mi tiempo a mi carrera. Absolutamente. Siempre le dediqué un tiempo a ser autor y otro tiempo obviamente a mi carrera y ahí me balanceaba, ¿no? Hacía obviamente mis giras, tenía un público, tenía un nicho. Siento que a raíz del confinamiento incluso mucha gente ha volteado a mi música estos famosos índices que se ven hoy en día en Spotify o en iTunes o en, ya sabes, en YouTube. La cantidad de followers, la cantidad de gente entre los 17 y 25 años que ha empezado a descubrir mi música a raíz de que escuchó otro tipo de música en otro cantante. Yo también con mi equipo de trabajo nos hemos propuesto, ¿no? Una meta importante. En este caso México, por ejemplo, que es un país que a mí le abrió las puertas a mis canciones primero y que después nos fuimos conociendo. Hemos ido creciendo, creciendo y tengo muchas ganas así de dedicarle mucho más tiempo que dedicaba a mi carrera como intérprete, ¿no? Pues eso yo lo aplaudo. Es más, a mi parecer creo que te tardaste, aunque los tiempos de Dios siempre son perfectos, ¿no? Pero a mi parecer creo que te tardaste y lo hablábamos, creo que en Las Vegas, ahí en una entrega de Grammys, hablábamos esto que ya es una decisión y la aplaudo. De verdad, yo estoy seguro y después de escuchar este tema en particular que te va a ir muy bien con este disco. ¿No hay colaboraciones en este disco, Jan? ¿No está Nicole? ¿No está Nadio? Sí. Si hay colaboraciones, la primera obviamente es la de Diego. Me han prohibido que llegue a las otras tres porque son cuatro. Ok, ok. Pero vienen más. Incluido el título del disco, tampoco lo puedo revelar. Mi equipo de trabajo me ha dicho, necesitamos que te calles la boca un rato. Entonces dije, ok. Pero sí, quiero contarte que van a haber colaboraciones, son cuatro colaboraciones. Sí. Muy lindas para mí. Debo confesar que me sigo, gracias a Dios, no he perdido mi capacidad de sorprenderme. Este disco está muy bonito. Este es el primer sencillo. Espero que a la gente le guste, que la canten, que la dediquen y que esperen lo que viene porque vienen muchas cosas bonitas. Nada más dime algo, no te quiero presionar, pero sí, cada vez mi oficio se vuelve más complicado. ¿Está Nicole en estas colaboraciones? ¿Está Nicole? ¿Colaboraste con tu hija? No, no. No está Nicole en tu disco. No, Nicole. ¿Esto por qué? ¿Sabes qué? Yo decirlo que con Nicole tenemos ahí una... Yo le dejo mucho el espacio a Michina porque Michina tiene un lugar... Todo lo que tú ves que hace, se lo ha ganado. Claro está que tenemos conversaciones muy lindas de, ya sabes, de guía y de ciertas cosas que ella me pregunta, pero todo lo que tú ves o lo que la gente vea de ella, lo ha hecho por medio de tu propio. O sea, yo converso con ella como papá, no me meto en su carrera como manager ni nada de esas cosas. O sea, estoy totalmente separado de ese aspecto, salvo que ella me lo pregunte y quiera algún consejo mío, ¿no? Pero bueno, me imagino que también, tal vez más adelante se dé un dueto con ella y contigo. Sí, seguramente que sí. Es algo como muy natural también, ¿no? A lo mejor porque ahorita este disco es especial para ti. Es que si te pones a ver, es como una especie de primer disco para los dos, ¿no? A pesar de que tú llevas, ¿cuántos discos? El otro vez estaba yo viendo y me sorprendió muchísimo. Dieciséis, tengo dieciséis discos. Dieciséis y dos. Este es mi número dieciséis, creo que va a salir. Dieciséis discos. Tengo otros que son como, hay un disco, por ejemplo, que es Autores, que hicimos con Amado y Gutiérrez y con Luis Enrique de Lunario. Así es, así es. Hay discos también que tengo, que son DVDs. Entonces también se cuentan, serían como dieciocho, pero discos, así como discos, formato de álbum, dieciséis. Ese es el número dieciséis. Pero este es especial por el momento, por lo que estábamos hablando, que es un momento especial porque estás dedicándote a tu carrera ya al cien por ciento, ¿no? Y para Nicole también, con este primer material, o sea, entiendo por qué decidieron no hacer una colaboración en este momento. Tal vez en el disco siguiente de Nicole o en el disco tuyo lo hagan, o nada más como sencillo ahí, qué sé yo, de regalo para ustedes. Y aparte también, Nicole está en la búsqueda también de, en la búsqueda musical, ¿no? Y en ese camino de búsqueda musical es importante recorrerlo con mucha independencia. Muy bien. Pues, Jan, que te vaya muy bien, en serio. Gracias. Felicidades, sobre todo por esta canción que me encantó y estamos en contacto, en comunicación como siempre. Te mando un beso. Igualmente, querido, con todo cariño. Saludos en casa, por favor. Gracias. Bueno, pues ahí está Jan Marcos, señores y señores, con esta canción que de verdad suena, suena para, para ratos, suena bastante, bastante bien. Así es que, pues bueno, espero que la disfruten tanto como yo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Gracias. Gracias.